Eres más que una necesidad Vuelo de un halcón, llevándote de un sopro mi respiración La medida justa del amor, eres todo y nada Y eres cierro caliente, un volcán diferente Que rechina en mis dientes, tan solo en pensar tu cuerpo presente Y eres cierro caliente, un disparo de pie Un disparo de fiebre, con un gato endiebrado Que solo en mis brazos, se disfraza de liebre Música Merece tanto cielo la libertad, la tormenta te viene y luego se va Sirenas de barco a punto de entrar, eres todo esto y mucho más Eres como el vuelo de un halcón, llevándote de un sopro mi respiración La medida justa del amor, eres todo y nada Y eres cierro caliente, un volcán diferente Un volcán diferente Que rechina en mis dientes, tan solo en pensar tu cuerpo presente Y eres cierro caliente, un disparo de fiebre Un disparo de fiebre, con un gato endiebrado Que solo en mis brazos, se disfraza de liebre Música 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 Que eres cierro caliente Que eres cierro caliente, un volcán diferente Un volcán diferente, un volcán diferente Que rechina en mis dientes, tan solo en pensar tu cuerpo presente Que eres cierro caliente, un disparo de fiebre Un disparo de fiebre, con un gato endiebrado Que solo en mis brazos, se disfraza de liebre Música Música